Como presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para el Estudio en la Prevención de Drogas, el Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar, realizó la primera entrega de donaciones a organizaciones no gubernamentales de bienes comisados por el Ministerio Público. Esta actividad se realiza con el interés de cumplir los objetivos para los cuales fue creada la CONAPRED y dotar de herramientas a las organizaciones que trabajan en la prevención, atención y tratamiento en la lucha contra las drogas. Durante muchos años, el tema de la organización, la asignación y el destino final de bienes comisados a órdenes de la CONAPRED fue una tarea pendiente. Hoy nos complace de alguna manera estar en este acto de entrega de estos bienes a las organizaciones no gubernamentales. El mensaje es gracias. Gracias porque ustedes realizan la labor que el Estado debiera realizar. Porque en manos de ustedes queda una misión que de alguna manera le da paz, sosiego y tranquilidad a la sociedad panameña. En el día de hoy, este acto, lo digo nuevamente, es una expresión de la buena voluntad y del interés que hay por parte de nuestras autoridades en atender las problemáticas. Así que en nombre de la ONG, muchas gracias.